Siempre me sale diciendo esa voz, ¿sabes? Es un video, bro. Bueno, aquí tengo a mi gran amigo de infancia, don Arnulfo Soto Mairena, ¿ya? Hijo de doña Amadita Soto y del gran e indiscutible Chabelo Soto, el azote de mosquitón. ¿Verdad? ¡Qué barbaridad! Y aquí tenemos a mi hija, ¿verdad? Aquí está el hijo de don Arnulfo Soto, ¿verdad? Se llama Christian Soto. Es una tienda de puro... Aquí tenemos la motocicleta y aquí tenemos a la señora, hija de don José Chou, Lacayo, ¿verdad? De la costa atlántica de Nicaragua, pero claro, él vino como de Hong Kong, creo yo, ¿verdad? Y aquí está mi indiscutiblemente, mi hija, ¿verdad? Yo, eh, Johnny, yo Jacqueline Aguilera, ¿ok? Bueno, pues mi hermano, ha sido un placer y seguimos viendo al rato Rafael. Gracias por visitarme, hermano, lo quiero mucho y usted sabe, falta muchas cosas que hacer en la vida, así es que cuídese, mi hermano. Vale, pues, nos vemos.